Más veces fueron dolor de pierna Entonces de la siguiente manera ustedes van haciendo el asombrado oscuro en Procrie de un diseño tradicional, ¿verdad? Entonces ustedes le ponen así el oscurito donde ustedes quieran ponerle oscurito Si yo le quiero ponerle oscurito debajo del ojo porque usualmente por aquí hay sombrita Entonces uno se lo va poniendo así ¿Te hago un puntico? ¿Un puntico de tatú? Sí, miren ¡Suscríbete al canal! Está oscuro es como la mancha de la serpiente y no hay contraste entre el fondo y el principio de la mancha Lo mismo acá En este caso yo por ejemplo te recomendaría ponerle oscurito acá Y dejarlo claro acá Lo mismo acá Lo mismo acá Esta sombra de acá está conectada con la sombra de adentro Si quieres déjale un pelo blanquito Si quieres ponerle una sombra ahí como para que se vea como el volumen de la oreja Pónsela pero déjale un espacio claro entre la sombra de adentro de la oreja y la parte de afuera Algo así como acá En varios lugarcitos pasa lo mismo Pero el diseño como tal está súper súper chévere Está bien 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 cool Digamos O puedo borrar el de ¡Ay! Aquí tengo dos sombras Ah bueno sí ¿Es la misma? Sí es la misma O sea lo que no la había Ahí se ve más la oreja Sí pero lo ideal es que tienes O sea es que pilles como de dónde está llegando la luz y así mismo Porque si el cuerpo no le está generando la sombra a la oreja La oreja le está generando la sombra al cuerpo O sea tienes que decir Si en el tattoo por ejemplo si tú pones la sombra este el color y el color oscuro como dice verde Y luego esa sombra oscura negra Al final se va a perder Al final se van a ver los dos negros porque el verde es súper verde Es un verde oscuro Verde tradicional pues Y si le pones el fondo al lado Eso te va Solo para probar Eso te va a ir Pero están buenos Sí están chéros ¿Hay chilos? So si Ah no es que están chilos Todos son iguales ¿no? So si Mandaron más ¿Mandaron qué? 36 Mandaron más A ver Perdón 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 Si no están súper cool Yo creo que si lo ideal es meterlos dentro del Dentro de la bolsa con la cara Esta línea Chalud Salud ¿Vale a probar? ¿Vale a probar? ¿Vale a probar? No, se me cayó el celular. No, pero es cierto. No, ya ven! ¡Vale a probar! ¡Vale a probar! ¡Vale a probar! ¡Vale a probar! A ver la mitad, eh. La tienen en una monedita para la pareja. ¿Qué es una buena medida? ¿Qué medida son los tuyos? ¿Como carta, creo? ¿Tamaño carta? ¿Tamaño letter? ¿Tamaño? ¡Oh, bro! ¡Repeñame, repeñame, repeñame! Para que la mujer se vuelva. Se le sustenta como la línea de guía. Simplemente... Hay que meter mucho en tus espéculos para que la mano se te vaya costentando. Para que la mujer se te vaya costentando. ¿Verdad? Pero... Entonces ya no quiero que venga bella. Solo cambia. ¿Veis? No, cambia. Y poquito a poco te ves fluyendo. Están saliendo muchas. Ok. Y todo para poco la gente te viene emanando a melodía. Y te llevas el milyón y el método. Y todavía no puedo músculos para que las miras dirigentes. Si. Que es un llamacé? Y es un llamacé? pero casi nunca no casi siempre hace como 3 es como un first layer clarito, luego un poquito más oscuro, luego un poquito más oscuro y luego un poquito más oscuro igual así tu vas viendo como te sale mejor como así con la puntita hacia allá, hacia allá a mi me gusta mucho hacerlas con la puntita hacia allá es bonito es un fantasmín es un fantasmín por aquí, ahí está el astronauta se acuerda que estaba haciendo... ahí está el astronauta ahí está el pelo se dice súper bien va súper bien súper bien puro pleno ya está el astronauta 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 pero no 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 se puede